Seguimos ya de tarde, ya vemos que la carpa de Cibercamp sigue atrayendo mucha gente. Perdona, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde sois? Del Instituto San Andrés. ¿Y qué estáis haciendo hoy aquí? Pues bueno, hemos traído a los chavales del ciclo formativo a las charlas y bueno, para tomar un poco de descanso, pues nos hemos venido hasta aquí a dar una vuelta, a ver lo que hay en las tecnologías y ahora volvemos a atravesar las charlas. Creo que los chavales están escapando. Sí, pero los tengo localizados y saben que si no van... Llámales, llámales que vengan, que vengan. No sé, déjalos. ¿Qué tal? ¿Qué os está pareciendo lo que habéis visto hasta ahora aquí en Cibercamp? Muy bien, muy bien. Hemos tenido dos charlas e impresionante. Además, preparado para los chavales, está todo muy interesante. Bueno, pues nada, nos encanta que os haya gustado. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Yo que quería hablar con tus compañeros, pero han escapado. No, pero no os vayáis, no os vayáis. Esperad un momento, esperad un momento, hombre. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te llaman? David. Eres de aquí de León, ¿no? Sí. ¿Qué te ha parecido lo que has visto aquí en Cibercamp, aquí en la carpa? En la carpa, la verdad es que muy enfocado más para niños. Para lo que somos nosotros. Ya me gustaría. No obstante, el curso que había estado, la verdad es que estaba muy bien. Una pena que las plazas se acabas en casa sin querer. Y el resto, hombre, para que empiecen los chavales a manejar, está de puta madre. Pero para los que ya somos un poco más adultos, queda un poco más para mirar y decir, mira cómo disfrutan los niños. Bueno, pero tienes las charlas en el auditorio, que son interesantes. Sí, ahí vamos a ir ahora. ¿Vais ahora para allá, no? Sí. ¿Cómo te llaman? Marcos. ¿Qué edad tiene? 15. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás viendo las actividades? De momento, bien. ¿Bien? Sí, sí. ¿Algo con lo que te hayas creado que te haya gustado mucho o que digas, oye, esto me merece la pena? No me hemos probado nada. Pero, oye, algo que hayas visto que digas, oye, yo tengo que entrar aquí, tengo que probarlo. Tengo que probar las gafas de realidad fomentada y tal. ¿Sí, no? Sí. ¿Vas a venir más días? No sé, probablemente sí. ¿Sí, no? Que te venga, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. De nada. Gracias, gracias. Bueno, pues, muestras de personas, gente que está viniendo hasta aquí. Hoy por la mañana había más de 8.000 inscritos. Van a ser muchísimos más los que vengan hasta aquí, hasta Cibercamp. Por cierto, por cierto, recuerden que tenemos un concurso, un concurso a través de las redes sociales, a través de Twitter y a través de Instagram. Están viendo ahí el hashtag que tienen que poner para participar, dar su opinión sobre el Cibercamp. Con ese hashtag, con esos hashtags, dependiendo de la red social en la que lo hagan. Pero es muy importante que para participar tienen que registrarse, tienen que estar inscritos en Cibercamp. Lo pueden hacer a través de la página web o directamente, presencialmente, en el Auditorio Ciudad de León. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.